Hola a todos y a todas, bienvenidas al canal. Hoy os voy a hacer un maquillaje en tonos fríos junto con un pequeño haul de Sephora, así que vamos a empezar. Bueno, lo primero comentaros que he decidido hacer este maquillaje más frío porque últimamente veo nada más que maquillajes muy cálidos y yo soy súper fan de ellos pero ya estoy un poco cansada, quería ver alguna otra alternativa y poder mostrarosla en este vídeo así que vamos a experimentar un poco el mezclar diferentes tonos he pensado en un maquillaje, no lo tengo totalmente estructurado va a ser un maquillaje en tonos de transición, sobre todo fríos y vamos a utilizar también algún rosa que también sea de esa gama más cromática, más fría voy a empezar con el haul de Sephora para que veáis los productos que los vamos a utilizar aquí me ha sorprendido mucho porque tienen esta maravilla de cajas de edición de Navidad hasta ahora las cajas que yo siempre he recibido son las típicas imantadas no con esta decoración tan bonita, también supongo que dependerá del importe yo he hecho pequeñas compras y esta ha sido un poquito mayor y luego también comentaros que es así a modo cajoncito que aunque cuesta un poquito sacarlo yo creo que luego va a ser bastante útil vale, vamos a ello lo voy a sacar entero para que lo podamos ver tranquilamente y aquí están los productos que he cogido, he cogido tres cosas simplemente bueno, como muestras me han incluido esta gel hidratante de Origins que creo que es una crema de textura G luego esta muestrecita de Dior del perfume perfume intenso, no es agua de colonia no huele, es el perfume Joy bueno, a ver que tal está y esto que creo que es otra muestra de otra cremita en fin, lo importante, los productos que he cogido he cogido, bueno Pixi es una marca que me gusta un montón y he cogido otra bruma este es el Rose Glow Mist bueno, se supone que tiene siete aceites diferentes de flores como veis el tamaño es pequeñito son 80 mililitros y tiene un precio de 20 euros utilicé el que tenía propóleo y me encantó este creo que también es bifásico, a ver sí, creo que sí la verdad es que sí que se ven los aceites y bueno, vamos a probarlo vamos a probarlo la verdad es que Pixi tiene como ya os digo, bastantes buenos productos sinceramente esperaba que oliese muchísimo más pero es un olor a rosa muy suave, muy sutil la verdad es que me gusta mucho el olor es muy agradable y el tipo de bruma también es súper agradable yo creo que me va a gustar tiene, además eso se siente súper glow ahora mismo la piel muy, claro, las pieles grasas de esto van a huir pero se siente muy confortable vale, vamos a seguir bueno, otra de las cositas que cogí fue esta máscara de pestañas es la de Marc Jacob simplemente era para reponerla yo tengo esta que la estoy acabando y sinceramente creo que es lo que de las cosas del maquillaje que más invertiría es la máscara de pestañas y en concreto esta es mi favorita no he encontrado otra igual de hecho tengo también la Veteran Sex pero ya no me gusta tanto como me gustaba antes esta ha desbancado a todas así que la he repuesto y luego necesitaba unos polvos ya no tengo nada más necesitaba unos polvos compactos estoy detrás de probar los de Charlotte Tilbury pero justo había un 20% de descuento 25 y 30 progresivo en Sephora y vi estos de Marc Jacobs me gustaron tantísimo que dije, mira, voy a probarlos porque encima en estos sí se aplica el descuento y oye, pues me salían mejor de creer vale, estos son los polvos como veis es una polvera bastante clásica simplemente aquí abrimos encontramos un espejo de muy buen tamaño y aquí los polvos que creo que el tono va a estar bastante adecuado se ve un polvo súper fino muy muy finito veremos ahora después cómo se comporta la piel y la peculiaridad que tiene es que trae una brocha incorporada os voy a enseñar cómo aquí se abre y podemos extraer la brocha y ya maquillarnos cosa que me parece súper útil la brocha también se ve de bastante buena calidad cosa que no me esperaba pero me gusta un montón la verdad es que sí vamos a ver qué tal es la calidad del producto el Pacarini cómo está diseñado y pensado me encanta no sabía cómo iba a venir integrada la brocha no lo especificaban bueno, venía con su protector que es que se me ha caído y nada, ya sin esperar más esas son las únicas cositas que cogí vamos a empezar con el maquillaje voy a empezar con un primer siempre para intentar controlar ya que he echado el... me he aplicado el spray y me va a controlar en teoría un poquito los poros que no encuentro yo un primer realmente que me guste cómo controla poros o laburaciones es que no sé, no noto mucha diferencia noto más diferencia a lo mejor en la crema hidratante que utilice de forma previa pero bueno, eso ya es otro tema como base de maquillaje voy a utilizar esta de Astor me habéis visto utilizarla hasta la saciedad me encanta el tono porcelín es el tono que más me gusta lo que pasa es que también tengo el tono beige pero creo que no lo voy a utilizar porque yo ya estoy muy, 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 muy blanquita así que vamos a coger una brochita y desde el centro hacia el extremo vamos a ir difuminando tengo algunos granitos últimamente me salen más no sé si es por la alimentación creo sinceramente que yo antes me había muchísima agua y últimamente estoy descuidándome mucho con eso y creo que es el factor más relevante por el que me están empezando a salir tantísimos granos no le encuentro otra explicación no he cambiado ninguno de mis del resto de mis hábitos este tono se adapta muy bien es verdad que esta base no te dura muchísimo en el tiempo es una base bastante hidratante y hay mucha gente que la teme vamos, que no le gusta nada pero a mí es una base que me resulta muy hidratante muy confortable que me gusta mucho como queda porque al final no le da una cobertura demasiado, demasiado alta como corrector estoy utilizando el de nabla para neutralizar no os he dicho tono el cream beige quiero neutralizar un poquito la ojera porque tengo últimamente tengo mucha ojera más de la que ya tengo de manera natural es decir yo de manera por genética por circulación por los motivos que sean tengo mucha ojera pero es que últimamente es exagerado como veis la piel queda súper jugosa y creo que hoy ha quedado más jugosa también de aplicar el spray tengo que probar a ver sí que es verdad que este tipo de spray de hecho había sacado el agua termal os cuento el agua termal al final no te va a deshacer el maquillaje pero estos sprays que tienen aceites pueden llegar a deshacértelo si es cierto que si tu piel es muy muy seca como en mi caso que yo la tengo seca pero es que además me salen brotes de dermatitis tener un spray de este tipo hay veces que te salva porque prefieres renunciar a que se te estropee el maquillaje pero que se alivie la piel estos sprays también son muy buena alternativa este es el de Mercadona el agua de avena normal y es muy calmante pero no o sea sientes que vuelve la hidratación pero no la nutrición a tu piel y hay veces que por ejemplo con la dermatitis atópica pues nos hace falta también esa nutrición que se asienta la base voy a pasar a las cejas voy a utilizar este de NYX es el Ash Brow y la verdad es que todavía no he encontrado ese producto de cejas que diga mi producto para toda la vida con las cejas no sé nada me acaba sí que es verdad que el Gimme Brow lo he probado en tamaño mini mini y me ha fascinado pero también me parece un producto que no me gusta para el día a día pero no me gusta para cuando voy realmente maquillada como el look va a ser en tonos neutrales os quiero enseñar dos ideas de iluminador ambas son líquidas bueno este es líquido y este es esa textura gel extraña lo que sí os diría es que si queréis potenciar ese acabado más frío del maquillaje utilicéis tonos como estos que son con un subtono más rosado que champagne o dorado este por ejemplo es súper bonito vale este por ejemplo es un tono precioso voy a utilizarlo en la parte alta eso sí no es nada discreto pero bueno ahora para las fiestas pues es el momento de utilizar estos iluminadores quizá tan tan potentes si estáis pensando en comprar uno de estos dos iluminadores o de estas características decantados por un formato líquido o un formato recomendaría la primera opción es decir un formato líquido es más fácil de trabajar aunque se seque antes la manera de integrarlo es mucho más sencilla y creo que al final eso es lo más importante es verdad que en cuanto a la velocidad rápidamente pues puedes coger la técnica para que no se te seque y aprovechar bien el tiempo como quien dice pero el formato este tipo de formato en gel tiene la característica de que cuesta más integrarlo o al menos a mí me pasa lo he probado ya millones de veces y siempre me cuesta mucho más integrarlo que este otro tipo de producto y ahora vamos a sellar el maquillaje vamos a probar la verdad es que estoy muy emocionada de probar los polvos los polvos de Marc Jacobs voy a probar a sellarlo en este lado con mi brocha normal una esta es de Kiko es una mofeta y en esta otra parte del rostro lo voy a sellar con su propia brocha para ver un poco como funciona vale si os digo que se desmaye un poco que lo tengáis en cuenta la polvera es súper cómoda la verdad tiene muy buen tamaño está bastante bien os puedo decir que no tengo la sensación de que me haya remarcado no tengo la sensación de que me haya remarcado los poros ni tampoco que haya apagado la luminosidad si es cierto que yo utilizo muy poquita cantidad de polvo pero también os lo tengo que decir la brocha para retocar me gusta mucho es muy suavita se adapta bien al rostro no es una brocha de estas muy compacta y muy dura que es casi una tortura tenerse que retocar vale funciona muy bien también con la brocha suya es como si te estuvieras dando es como si te dieras un halo por el rostro es muy suavita a continuación voy a pasar al look de ojos voy a utilizar el Jumbo de NYX que ya me habéis visto usar porque quiero que aguante el look de maquillaje voy a integrar con el dedo esta vez para que se funda os he traído dos paletas la primera que vamos a utilizar es esta es la Naked Ultimate Basic creo que es una paleta que podéis tener muchas de vosotras porque efectivamente es un básico los tonos son muy sencillos pero a la vez vamos a encontrar tanto cálidos como fríos tonos para hacer transición y tonos también vainilla y oscuros para pues creo que esta es la paleta Comody si por ejemplo tenemos paletas pues muy con mucho brillo muy extravagantes o simplemente nos gustan mates y sencillos es una paleta perfecta yo la compré para mi boda y la verdad es que me gusta muchísimo la tengo un especial cariño voy a utilizar esta para hacer toda la parte de transición tonos fríos y demás y voy a utilizar esta que aunque a priori es una paleta de tonos cálidos encontramos algún frío algún rosa coral etcétera que pueden llegar a ser algo más fríos este rojito por ejemplo está mezclado con un morado es más frío y vamos a ver un poco cómo los vamos a ir integrando esta es de W7 y es una pasada de paleta por el precio que tiene lo primero que voy a hacer es coger un tono vainilla para neutralizar y sellar la base últimamente como casi todas las paletas tienen tonos más cálidos que otra cosa se hace un poco complicado encontrar un tono frío bien ahora voy a utilizar el tono instruit que es un rosa lila para hacer la cuenca vamos a dibujar la cuenca con este tono espero que no se vea sinceramente marrón cuando hayamos terminado con él porque lo que quiero es crear esa base lila o no magnet que es un gris tirado hacia hacia tu lado muy peculiar la verdad y voy a trabajarlo desde la V final y como veis oscurece un montón no os preocupéis cuando empieza pues a lo mejor se hace algún pliegue y esparchea un poco porque para eso está el difuminar para poder ir integrandolo difuminándolo trabajándolo de tal manera que al final eso se disipe podéis ver la diferencia entre un ojo y otro todavía evidentemente no está terminado vamos a pasar al otro la clave al final siempre es difuminar bien los productos por muy estramótico o extraño que hagas el maquillaje es como mejor queda con un con un pincel limpio voy a volver a coger el tono vainilla para la parte más superior con un pincelito a lo mejor más pequeño para que sea más preciso voy a coger la siguiente paleta y voy a coger este tono que os decía entre fucsia este tono lo encontráis igual 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 en la paleta de Huda tiene ese punto azul en el fucsia muy bonito es que la verdad es un tono muy especial pero ya os digo que fijaos W7 y esta paleta es que no sé es súper baratita pigmenta muy muy bien bien y ahora voy a ir hasta este tono que es entre champán gris podría hacernos ambos también deciros que podéis utilizar iluminadores de este estilo que realmente no quizá no utilizamos tanto yo creo que me voy a ir a por este de aquí que es un rosa muy peculiar a ver que tal queda creo que le va a dar ese aporte de luz pero a la vez también de tono más frío es muy bonito fijaos y al final un iluminador que quizá es incluso un iluminador frío que a lo mejor creemos que no nos sienta bien en el rostro que no nos gusta mucho pues le podemos dar esta segunda utilidad que os digo que además es que pigmenta una pasada tenía claro que quería utilizar algún tono gris junto con algún tono así rosita y tal pero no tenía muy claro cómo hacerlo para que quedara del todo integrado y del todo bien que no nos gusta que no nos gusta que no nos gusta a la máscara de pestañas bueno el look la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado creo que queda muy llamativo muy bonito también ese punto rosa no sé, me ha gustado un montón y nada, este sería el look en tonos fríos como veis podríamos meterle cualquier tipo de labial quedaría fenomenal creo que sienta muy muy bien al menos a mí, a mi rostro a mi tono de piel creo que le hemos perdido un poquito el gusto a estos tonos fríos cuando en realidad son muy bonitos la cosa es saberlos integrar y a lo mejor no tirar hacia un frío extremo porque nos vemos más raras pero si vemos con ciertos tonos e intentado tocar de los más fríos posibles pues queda muy bien y también integrarlos llevamos una temporada de cálidos estamos acostumbradas a vernos con tonos cálidos y no deberíamos cambiar ese contraste de sopetón básicamente ese es un look muy fácil en realidad tiene como cuatro sombras y creo que os puede ser muy muy útil para estas navidades yo creo que voy a reproducir un look bastante similar a este como labial podéis utilizar tanto un rosa un newton polvado no tiraría mucho hacia los naranjas ni rojos sino más hacia los que tienen un subtono rosado que además nos van a hacer los dientes más blanquitos espero que os haya gustado si ha sido así dadme un like enorme espero traeros más looks de pues eso con diferentes tonos para que veáis como trabajarlos y nada cualquier petición dejádmela aquí abajo ya os iré contando sobre todo lo de los polvos de Marc Jacob y también os contaré más sobre esta bruma de Pixi en Instagram os dejo un montón de posts contando, resumiendo productos que me gustan y otros que no así que nada os espero por allí nos vemos en el próximo video